La ciudad deportiva de Coín ya está siendo el lugar de entrenamiento de los equipos más importantes de Europa y Asia por segundo año. La Concejalía de Deportes renovó el pasado verano, por tres temporadas, el acuerdo con la empresa Football Impact, para que este espacio acogiera los partidos de la cantera de los mejores clubes internacionales a cambio del mantenimiento y reposición del césped. Ayer se disputó el primero de los encuentros. Llegamos a un acuerdo con la empresa Marbella Football Impact, por la cual ellos se iban a encargar del mantenimiento y la reconstrucción de nuestro césped de la ciudad deportiva de Coquintana y a cambio iban a traer partidos de primer nivel de ligas europeas, de equipos que están haciendo la temporada invernal, ya que en sus países de origen las ligas paran durante dos meses debido a las inclemencias meteorológicas. Se vienen a la Costa del Sol a entrenar, a mantener un poco el ritmo de competición y, por lo tanto, a disputar partidos entre todos los equipos que se hospedan en la Costa del Sol. La verdad que es un auténtico lujo tener en nuestro municipio equipos de primer nivel. Hoy tenemos al Borussia de Monchellava, que es un equipo de la Liga Alemana, cuarto clasificado el pasado año. Tenemos a un equipo también de la Superliga China, por lo tanto, equipo de primer nivel. Y equipos que vienen a Coquintana, gracias a todas esas gestiones que hemos realizado, a las buenas condiciones meteorológicas que tenemos, a la buena ubicación de nuestra ciudad deportiva y, sobre todo, al magnífico césped y a las magníficas instalaciones que tenemos, que propician de que estos equipos puedan estar aquí, disfruten y puedan jugar partidos para poder mantener el nivel deportivo que tienen hasta ahora en sus ligas. En esta ocasión, el encuentro se disputó entre el asiático Tianjin Teda y el sub-23 del Borussia Monchenglavas. También habrá partidos los días 13, 21, 22 y 25 a las 4 de la tarde. La empresa que organiza el calendario de partidos, así como los equipos, consideran Coim y estas instalaciones ideales con sus características. Tenemos una particularidad que estamos muy cerca de la Costa del Sol. Tenemos un hándicap que es las plazas hoteleras, pero todos estos equipos quieren albergar, quieren hospedarse en la Costa del Sol. Pero, bueno, no les importa hacer un poco de desplazamiento hasta Coim para poder disputar esos partidos. Y hoy tenemos el primero de ellos. Van a ser muchos los equipos que van a pasar por la ciudad deportiva de José Burgos Quintana. Van a pasar equipos importantes. Ya adelanto que estamos cerrando que venga el Dinamo de Kiev. El Rubín Kazán, que es entrenado por Javi Gracia, exentrenador del Mala Club de Fútbol, y con jugadores como Samuel García, que es malagueño. Y, por lo tanto, vamos a intentar que vengan los mejores equipos que están ahora mismo en la Costa del Sol y que disfruten de nuestro municipio y, a la vez, turísticamente hablando, también damos a conocer Coim, ya que estos partidos son retransmitidos en directo a todos los países de origen de estos equipos. Y, por lo tanto, en estos momentos, en China estarán viendo el municipio de Coim, en Alemania igualmente. Y, por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para dar a conocer a Coim y dar a conocer todas las bondades de nuestro municipio. Los dos equipos que han llegado, el equipo Borussia Mönchengladbach alemán y el equipo chino, muy contentos, muy contentos porque en este entorno natural encontrarse estas instalaciones tan impresionantes, pues la verdad que se han llevado una grata sorpresa. ¿Nos puedes adelantar, Pablo, a otros partidos que se van a llevar aquí a cabo aproximadamente en Coim? Vamos a intentar traernos, sobre todo, equipos rusos, equipos Champions, equipos ucranianos, equipos rumanos. Hay una cantidad de equipos noruegos que van a estar en toda esta zona. Lo único que tenemos que coger es que cerrar esos partidos. Pero, vale, le puedo asegurar, le puedo adelantar de que van a venir equipos de mucho, mucho nivel. Muy bien. Bueno, ya has comentado algo, pero cuéntanos por qué es el eje Coim para este tipo de partidos. En primer lugar, por el entorno. En primer lugar, porque está en un entorno clave, cerca de Marbella, que es donde se hospedan. No está dentro de lo que es Marbella en sí, que es toda la ciudad y demás. Y está en un entorno natural precioso. Luego, aparte, las instalaciones son magníficas. Es un campo, como pueden observar, que es de una dimensión perfecta, con su tratan, los vectores también en muy buenas condiciones. Y eso hace que a los equipos les animen mucho el venir para acá. Los partidos están abiertos a todos los aficionados al deporte. Además de que los vecinos de Coim puedan disfrutar del fútbol de primer nivel, el acuerdo ha permitido que las instalaciones de la ciudad deportiva hayan experimentado una gran mejoría y la promoción del municipio. También contribuye a que Coim acoja importantes eventos como Villa Europea del Deporte. La ciudad deportiva Suburgo Quintana, como bien saben, es una instalación con una particularidad especial. Tiene un campo de césped natural de muy difícil mantenimiento. Y por lo tanto, a raíz de este buen acuerdo, tenemos unas instalaciones en pleno estado de revista. Estamos dándole un uso importante. Estamos dándole esa oportunidad de darla a conocer. Y a partir de ahora, todo lo que hagamos va encaminado a eso, a sacar el máximo rendimiento a nuestras instalaciones. Y también algo muy importante, a los aficionados del mundo del fútbol, a los aficionados del deporte, de la localidad, también invitarles a que vengan a todos los partidos. Son totalmente gratuitos. El horario casi siempre va a ser de 3-4 de la tarde. Y la verdad que apetece. Apetece estar aquí en los llanos del nacimiento porque es una temperatura muy buena y podemos disfrutar de un magnífico encuentro deportivo. Gracias.